7 Autos que solo un loco se compraría Número 7 de los autos que solamente un loco se compraría, está la Toyota C-HR Este vehículo podría tener un montón de buenas características y muy buenas cosas para que el público en general y especialmente los clientes de Toyota, volteen a ver un vehículo como este Pero lo que es importante que saber es que sigue siendo un Toyota, súper simple, ni siquiera de los más caros Es además también un vehículo híbrido, con un motor 1.800 centímetros cúbicos de 4 cilindros de 120 caballos de fuerza en su versión de entrada Lamentablemente la Toyota C-HR tiene un precio extremadamente alto para la poca calidad, la poca tecnología y la poca en general atención al detalle que ofrece este modelo Es decir, tiene un precio base de mínimo, pero mínimo te digo, de 30 mil dólares con suerte Porque en su versión de más básica lo podemos encontrar inclusive en algunos países un poquito más costosos con unos impuestos un poquito más restrictivos de hasta 32 a 33 mil dólares Y te digo, en una versión muy básica que sabemos que Toyota nos enfrenta y también nos demuestra que puede darnos muy pocas cosas y cobrar lo que quiera Y por supuesto la gente lo va a comprar porque es Toyota Entonces adiós, veo muy pocas Toyota C-HR fuera en la calle porque sí, considero que la gente se ha dado cuenta que saben que este vehículo es demasiado costoso Tracción delantera y si bien tiene tecnología híbrida la gran mayoría de sus versiones Podemos concluir que hoy en día la tecnología híbrida no es nada espectacular como para que un auto que valga entre 22 a 23 mil dólares Llega a costar más de 30 mil dólares simplemente porque dice híbrido por fuera Es por esto que yo considero que es un auto que puede ser un poquito más barato y la gente lo podría comprar más Aún así un loco que no le importa gastar su dinero de una manera poco inteligente se compraría una Toyota C-HR bajo mi perspectiva personal Número 6, Mini Cooper Con toda la información que tenemos ahí afuera con la amplia y vasta cantidad de información de primera mano de parte de expertos y clientes que han tenido un Mini Cooper o cualquier otro vehículo en el mundo Podemos saber que este pequeño vehículo de 34 mil dólares de motor 1500 centímetros cúbicos turboalimentado de 184 caballos de fuerza y tracción delantera No es un vehículo tan interesante que comprar Especialmente considerando que cuesta 34 como mínimo y teniendo mucha suerte especialmente considerando que en los países de América Latina algunos autos son muy baratos y algunos autos son más caros inclusive por el mismo modelo El Mini Cooper es un vehículo histórico por supuesto que sí pero si te lo compras en su versión más básica no te está llevando un auto realmente interesante sino más bien te está llevando un auto genérico fabricado sí por BMW pero que no tiene más fuerza que un Serie 1 que cuesta lo mismo y que es más grande El Mini Cooper es un auto bonito por supuesto nadie lo va a negar pero si lo consigues en versiones más equipadas más costosas y más por supuesto restrictivas para el bolsillo del pueblo general y el público de América Latina vas a tener un auto chévere Y si no si te compras el más básico que vas a encontrar vas a tener un auto más o menos un auto interesante sí pero la verdad un auto que valga 34 mil dólares como mínimo con mucha suerte yo creo que no Es por esto que un loco se compraría el Mini Cooper base este vehículo está hecho para las personas que tienen dinero plata para gastar y no les molesta en durarse por un tiempo por un auto que realmente no es la gran cosa tampoco Cooper un vehículo que considero que a estas alturas solamente un loco se compra Número 5 Ford Explorer la Ford Explorer incluye un precio a base de 52 mil dólares un motor 2300 centímetros cúbicos EcoBoost 300 caballos de fuerza La particularidad de este auto es que manda la potencia a sus radas traseras y eso está excelente es más deportivo más interesante de conducir y más chévere Lamentablemente la Ford Explorer la gente que tiene que buscarse un vehículo de precio de 52 mil dólares como mínimo debería investigar mucho en internet qué es lo que va a hacer Porque este auto puede destruir una cuenta bancaria o también inclusive pueden dudarte por mucho tiempo Este vehículo no es fácil de comprar e inclusive inmediatamente cuando acaba la garantía comienzan los problemas importantes Transmisión que se rompe a cada rato y es una transmisión automática a lo largo de embrague bastante interesante pero a la vez también bastante cara y compleja de mantener y reparar Además también podemos encontrar que el propio motor EcoBoost de 300 caballos de fuerza como te acabo de mencionar es uno de los más problemáticos y malos del mercado en temas de durabilidad y resistencia Luego de esto la Ford Explorer tiene muchos problemas adicionales, ha tenido llamados importantes por bolsas de aire, cinturones de seguridad defectuosos y en el peor de los casos también en sistemas eléctricos muy complejos y que se llegan a valorar de manera bastante rápida La Ford Explorer es ampliamente utilizado en los mercados como el de los Estados Unidos y también Canadá Lamentablemente también en estos mercados se han reportado que con no mucho uso el Ford Explorer comienza a tener un montón de problemas importantes que le han costado varios miles de dólares a las personas que están buscando un vehículo, una camioneta de tres filas de asiento familiar Y no se llevan más que un importante problema, un saco de problemas y de un gasto de dinero innecesario por un vehículo que ni siquiera es tan bueno Ford Explorer tenía para mucho más, lamentablemente estas últimas generaciones están saliendo más problemáticas que cualquier otro Número 4, Chiricucú, este auto si es una locura y solamente un loco con problemas realmente certificados y tratados por un médico se compraría Este vehículo ultra barato de 8500 dólares con 0 kilómetros, de motor 1000 centímetros cúbicos de 85 caballos de fuerza puede llevarse con mucha suerte y en un buen día Una estrella de seguridad en las pruebas de choque de todo tipo que se han realizado en cualquier parte del mundo El Chiricucú es un auto citadino, de acción delantera, es un auto no muy vistoso, es más, tira para ser un auto feo Es un vehículo que a mi me gusta muy poco, es un vehículo que yo considero que es de los primeros chinos que llegaron a América Latina y es por eso que tiene cierta historia junto a nosotros Pero considerando la seguridad y que un accidente puede pasar de manera intempestiva en cualquier momento de mala suerte Podríamos definir que el Chiricucú es un vehículo hecho para locos que no realmente lo respetan ni quieren su vida El Chiricucú es un vehículo citadino, de acción delantera, un vehículo que podría prestarse y emoldarse a las necesidades de un montón de gente que vive en las grandes ciudades de América Latina Especialmente considerando el tráfico que tenemos, lamentablemente su mal armado, su mal desarrollo y la única estrella de seguridad que como máximo podría alcanzar Es un verdadero problema para todas las personas que se lo compran Yo te digo, prefiero que te compres un auto de segunda mano, eso haría una persona un poquito más sensata Número 3, Jeep Renegade La Jeep Renegade es uno de los peores productos de Jeep, es un producto problemático, es un producto realmente muy malo Luego de la Jeep Compass, que no estoy mencionando en este conteo porque ya la menciono demasiado en mis videos Considero que la Jeep Renegade es el siguiente más mal producto de Jeep Este vehículo incluye un motor 1.400 centímetros cúbicos de 172 caballos de fuerza y 23.000 dólares de precio base Este auto ya coquetea con precios como el del Toyota Corolla, el Toyota Gary Scorsia En general vehículos que son sumamente más confiables, más resistentes y más durables se apestaba a ser japonés Y Renegade es una propuesta muy interesante, repito, podría ser muy llamativo por un montón de personas que les gustan las Jeeps Y no quieren algo o no tienen donde guardar algo tan grande Es por esto que llegó a presentarse como una excelente opción pero yo considero que es muy malo Motores muy malos, transmisiones realmente problemáticas Además también un sistema eléctrico muy intrínseco y muy complicado hacen que este vehículo sea simplemente que no valga la pena Y una persona que no investiga nada y que está loca en esta época se la compraría Número 2, Volvo XC90 Y aquí llegamos con los pesos pesados Este vehículo tiene un precio base de 85.000 dólares Pudiendo llegar hasta tranquilamente a los 112.000 dólares en su versión es más de lujo Tiene incluido un motor de 2.000 centímetros cúbicos super cargado de 300 caballos de fuerza Y en sus versiones más costosas que llegan repito hasta los 112.000 dólares incluye una potencia de 462 caballos de fuerza Increíble Pero este vehículo es sumamente problemático en temas de motor, transmisión, sistema eléctrico, durabilidad Y además también suspensión adaptativa de aire, sensores, controles y computadoras Este vehículo es malo por donde lo veas Solamente si es que lo ves por el exterior y lo disfrutas de vez en cuando es noto excelente Pero si eres el encargado de hacerle sus mantenimientos y velar por la seguridad y la integridad de este auto Pues vas a saber que fuiste un loco al comprar Número 1, Volvo S60 El Volvo S60 es más complicado y más problemático que cualquier auto, que cualquier BMW que puedas encontrar moderno Aunque compite con ellos Tiene un precio base de 45.000 dólares, un motor de 2.000 centímetros cúbicos de 200 caballos de fuerza Totalmente este vehículo es problemático también mucho, como cualquier Volvo moderno Problemas de transmisión, motor, turboalimentaciones, muchas computadoras independientes que ven y velan por la comodidad y el confort de sus propietarios Hacen que este vehículo sea muy, pero muy poco recomendable Y yo considero que solamente un loco se lo compraría en estas épocas que la información está tan disponible Hola cracks, solamente para informarte que ahora tenemos un programa de membresías bastante increíble en el canal Puedes tener acceso anticipado a los videos que todavía nadie ha visto Podemos conversar de manera directa por Whatsapp, Discord o cualquier otra red social que tengamos oficiales También podemos jugar cualquier juego que esté de moda Estos son algunos nada más de los beneficios que te da ser miembro del canal Por una pequeña contribución al proyecto este tan grande que tenemos Además se vienen regalos y merchandising exclusivo para todos ustedes, gratuitos Solamente siendo miembro del canal en cualquiera de los niveles ¡Suscríbete al canal!